Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, son las 9 de la noche, 3 minutos y hoy tenemos un tema muy especial, las obras que se renovaron en el centro de Medellín y para darles algunos datos, las 56 obras de transformación del centro de Medellín convierten esta zona en un nuevo atractivo, pero no solo para los comerciantes, sino para todos los ciudadanos, especialmente a quienes viven en él. En las obras se invirtieron en estos últimos cuatro años 420 mil millones de pesos y se generaron, oigan esto, alrededor de 6 mil empleos. El centro se ve hoy diferente gracias a las 56 obras de infraestructura que buscan transformar el corazón de la ciudad, y este es el resultado. Paseo la playa, con ciclorrutas, más zonas verdes, mejores andenes y preservación del patrimonio del lugar. He revisando ya las obras justamente de este sector, aquí es toda esta obra que tenemos desde el Museo Casa de la Memoria, pasando por el Teatro Pablo Tobón Uribe, aquí se ve ya toda esta renovación urbana, más espacio público para la gente, más verdes, jueguitos para los niños. Paseo Bolívar. Hoy tenemos planteada para ustedes dos preguntas y es, ¿cuál es la obra que más le gustó, que se renovó en el centro de Medellín? Ustedes pueden llamarnos al 268-6033 o compartirnos sus comentarios a arroba telemedellín, numeral punto de giro TM. Y también tenemos planteada otra pregunta y es, ¿qué podemos hacer para cuidar el centro de Medellín? Así usted viva o no viva en el centro de Medellín, viva o no viva en este municipio, puede darnos sus consejos porque queremos mantenerlo así, como lo vamos a tener en esta Navidad. Para hablar de estos temas, de estas obras que decíamos son 56 obras de transformación, pero ya los invitados me dicen, y hasta 60 incluso, tenemos a Pilar Belilla, gerente del centro de Medellín. Pilar, qué rico nuevamente que estés con nosotros porque mucho por conversar, sobre todo en esta etapa final del año. Y qué rico estar aquí porque recuerdo los primeros días cuando teníamos esta frase, vamos a hacer, vamos a hacer, ahora venimos a contar qué hicimos y eso nos llena de alegría. Ojalá nos alcance todo el programa para contar qué hicimos y para contarnos también qué hicimos a nivel de infraestructura, está con nosotros el secretario de infraestructura de Medellín, Andrés Uribe. Marcela, Pilar, buenas noches, es un placer estar acá nuevamente mostrándole y contándole a toda la ciudadanía en Medellín cuáles son las obras que nosotros hemos realizado para llevar a cabo este proyecto de nuestra alcaldía de Medellín, de la renovación integral del centro de Medellín. Bueno, ahorita en el transcurso del programa vamos a mirar si son 56, 57, 58, que finalmente esa cifra que esté o no tan exacta, no importa porque se sigue trabajando y para unos una gran plazoleta tiene dos partes, entonces puede ser obra y media o algunos de los lugares que tenemos en el centro. Pilar, ¿cómo vamos a encontrar el centro ahorita, el domingo primero de diciembre? Para el que quiera decir, bueno, empieza diciembre y me voy para el centro. ¿Qué es lo que primero le podemos decir? ¿Usted se va a encontrar con un centro así? Sí, conmovedor, de verdad que el centro, para los que lo conocemos y todos lo conocemos y lo amamos, es un lugar lleno de sorpresas, pero es que diciembre es la época más bonita del centro de Medellín, se van a prender los alumbrados de la ciudad y en el centro tienen, por fin volvieron a la playa, por ejemplo. No le hablemos de esos alumbrados. Muchísima programación cultural, artística y bueno, solamente disfrutar esa playa iluminada y por ejemplo, hacer todo el recorrido desde el Museo Casa de la Memoria hasta el Parque Bolívar, que también lo vamos a abrir en este diciembre. ¿Qué dicen los comerciantes en esta época? ¿Qué es el momento de ellos? Claro, tienen mucha expectativa naturalmente, en diciembre en el centro empiezan en noviembre, ya están las ventas, ya está la gente comprando y para ellos es la época del año, ellos dicen que hacen un porcentaje altísimo de las ventas del año en la Navidad. Secretario, pensando en esta parte de Navidad, en esta muestra y en este volver al centro a verlos alumbrados, a ese recorrido que hacíamos hace tanto tiempo, a nivel de infraestructura, está todo listo por decir algo para ese pasaje, por donde van a estar todos los alumbrados y por donde van a ser esos recorridos, sobre todo turísticos, que es tanta la gente que viene a visitarnos en esta época de Navidad. Para contestar tu pregunta, yo quiero primero agradecerle a la comunidad de Medellín, a la comunidad del centro, por haber estado tan presta a colaborar durante estas obras que nosotros realizamos en este cuatrenio. Hoy tenemos la tranquilidad y la felicidad de decirles que estamos por encima de un 85% de terminación de todos los proyectos que tenemos en el centro. Hoy ya hemos terminado más de 45 proyectos de los 56 que teníamos en este plan de renovación del centro y hoy casi todo el centro está completamente listo para que las personas puedan ir a él a comprar, a hacer sus temas navideños y que los comerciantes pues obviamente les vaya mejor. Yo pienso en esos programas de los que hablaba Pilar ahorita y es que hace 2 diciembre el ambiente era muy distinto porque seguíamos con la Navidad, seguían con el comercio, pero eran tantas las obras y los reajustes o los desajustes cuando se están haciendo obras que la situación no fue fácil con los comerciantes y con muchos de los habitantes del centro. En este momento el panorama es completamente distinto, hay algunas cosas que faltan por afinar y que ustedes están muy al tanto de ello para aliviarlas. Pues las obras fundamentales, el secretario me corregirá, ya están cómodas, es decir, si hay falta alguna cosa por terminar, esto no está evitando que la gente pueda caminar con tranquilidad y con seguridad. En realidad la gente se quejó y nosotros lo entendíamos, era lógico, era incómodo, había cierres, cierres no solo de vías sino de andenes y eso obligaba a la gente a caminar por lugares más estrechos. Y bueno, era natural que los comerciantes se perjudicaran, se hizo todo lo posible, de hecho, inclusive en las Navidades se suspendieron algunas obras con el ánimo de dejar que los comerciantes pudieran hacer su diciembre como lo esperaban y con todas las expectativas. Pero la gente tuvo paciencia, yo estoy de acuerdo contigo al felicitarla, porque al fin de cuentas uno sabe que cuando pintan las paredes de la casa hay incomodidad y aquí estábamos organizando la casa en forma, no hay antecedentes de un alcalde que haya hecho la cantidad de obras que hizo el alcalde Federico con voluntad y con dinero en el centro, en la historia del centro de la ciudad. Es decir, no existe antecedente, si alguien tiene el dato yo lo quisiera conocer. Y es realmente un esfuerzo inmenso, no solamente en presupuesto sino en trabajo, en diseño, en mucha vuelta, en muchas cosas. Y a la gente las cifras le llegan, cuando hablamos por ejemplo de 6 mil empleos, eso es mucho, es que 6 mil empleos es mucha cantidad de empleo generado, obviamente en estos cuatro años, en diferentes momentos de esos meses, pero para ser únicamente en el centro de Medellín, que es un lugar tan puntual, son muchos empleos, secretario. Así es, es una de las comunas, diría que la más importante que tenemos en Medellín, donde confluyen más cantidad de personas. Nosotros, pues la magnitud y lo que dice Pilar de las obras que realizamos y que venimos realizando en el centro hace 40 años, digamos que el centro estaba ya, como se dice, pasado de moda, ya necesitaba una renovación, necesitaba una peatonalización, necesitaba unas zonas verdes, necesitaba unos espacios que invitaran a los comerciantes y que hoy han llevado a los comerciantes a que cambien sus fachadas, a que se organicen. Ahorita vamos a ir contándole en el programa todos los proyectos que hemos realizado, pero además de toda esta transformación del centro, las obras que hemos generado durante este cuatrenio y sobre todo acá en esta comuna 10, han generado un empleo constante durante los cuatro años y digamos que de una magnitud alta para la economía de la ciudad. Bueno, en otro de los programas que han sido varios en los que hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia de la gerente del centro de Medellín, a mí siempre se me quedó la frase y la sigo recalcando en todos los programas y lo seguiré haciendo, de que la gente dice voy a ir al centro, no necesariamente los de Medellín, sino los de otros municipios, cuando dicen voy al centro. No van al centro de su municipio, sino al centro de Medellín. Vamos a ver si cuando viene Arturo Cardona, que nos llama del municipio de Girardota a esta hora, cuando habla del centro, se refiere al centro de Medellín o cuál es el centro que tiene como referencia. Arturo, buenas noches. Arturo. Arturo, yo con esa introducción tan sentida que le estaba haciendo, esperemos que vuelva. Bueno, vamos a ver si se logra comunicar nuevamente con nosotros Arturo Cardona desde el municipio de Girardota. Recuerden que tenemos planteada para ustedes dos preguntas, cuál es la obra que más le ha gustado hasta el momento de la renovación del centro de Medellín y esta que es muy importante, es su opinión, es su consejo, qué podemos hacer para cuidarlas. Dos sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres, nuestra línea abierta, hoy en punto de giro. Entonces, veníamos hablando de ese empleo directo que se está generando y de esa inversión de cuatrocientos veinte mil millones de pesos o incluso más, porque no estamos contando dentro de estas obras el centro parrilla, que es una obra aparte y que sube muchísimo más esa cifra de inversión gerente. Y que además lo llena uno de orgullo porque es como, es lo básico, tenemos que ser un centro sostenible, entonces había que preparar el subsuelo. Hoy tenemos un alcantarillado, un sistema nuevo que calculan que dura entre cuarenta y sesenta años y por lo tanto eso hace que como lo que arreglamos primero lo que no se ve para poder arreglar lo que estaba encima. Eso es algo muy importante, creo que es la única, no, es la única ciudad del país que lo ha logrado con robótica, pero creemos que es una de las primeras ciudades de América Latina que cambia el alcantarillado de su centro histórico. Y lo que se hizo encima, entonces, yo lo llamo una red de corredores históricos, caminamos sobre la historia con el ánimo de recuperar esa memoria del centro, que en las nuevas generaciones no es que la hubiéramos olvidado, es que realmente no nos habíamos puesto en la tarea de meter el centro en el corazón de los jóvenes. Los jóvenes se van yendo hacia los lados, se nos olvida que aquí está el centro. Sí, que por ejemplo, la calle Bolívar es una calle absolutamente histórica que ha tenido muchas caras, a mí no me gusta que fuera así, yo la preferiría que la hubiéramos conservado más, pero que ha evolucionado mucho y por ahí ha pasado la historia de Medellín desde el principio, es decir, que Medellín llegaba hasta la quebrada Santa Elena y del edificio Coltejer hoy hacia el Parque Bolívar no había nada y la gente no pasaba la quebrada, ese era el pequeño Medellín. Entonces hicimos un entramado, una red de corredores históricos que le están recordando a la ciudad una tradición y una historia. Y hoy no lo hemos podido ver al interior de la obra, nosotros haciendo las excavaciones para cambios de pisos, nos encontramos temas arqueológicos y acueductos, acueductos de hace 100 años de la ciudad de Medellín, los dejamos para muestras con las vitrinas, nos encontramos los rieles por donde pasó el tranvía que tenía Medellín. De esa forma, de esa forma se dejaron secretarios. Así es, ese es precisamente el corredor de Boyacá, sobre el corredor de Bolívar también encontramos y dejamos unas vitrinas para que todas las personas puedan observar cómo era un acueducto, un alcantarillado hace 100 años, cómo eran los rieles por los cuales pasaba el tranvía, cuando nació pues digamos que Medellín y el centro. Entonces es un tema bastante emocional. Vamos a retomar con Arturo Cardona desde Girardota. Arturo, buenas noches. Cuando usted viene al centro, ¿viene al centro de Medellín o qué nos quiere contar? Sí, yo recuento mucho el paseo de Bolívar, porque camino mucho del centro de Alpujarra y me gusta utilizar ese sendero peatonal tan hermoso que quedó, esa belleza de jardineras, de árboles, de muebles, pues todo ese sendero tan espectacular. Unas felicitaciones para la administración municipal en cabeza del señor alcalde y mi sugerencia muy comedida es que cuidemos la arborización, cuidemos los jardines, que cada comerciante que tenga al frente una jardinera se apropie de ella, que la prohije, que la cuide, que la acerque, que la abone, que la deshierve y que esté pendiente de ella para que ese verdor permanezca siempre, esa frescura, ese aire tan hermoso. Yo les deseo a la administración municipal, reitero, en cabeza del señor alcalde, las más sinceras felicitaciones por todo lo que ha hecho por Medellín. Muy bien, Arturo. Muchísimas gracias por su llamada, por su consejo y aprovechemos a hablar entonces de uno de los corredores que más le ha cambiado la cara al centro de Medellín es el Corredor Verde de la Oriental, con una inversión de 6.566 millones de pesos. ¿Completamente entregado, secretario? Completamente entregado, más de 2.7 kilómetros de corredor de separador central que antes existía en Medellín como concreto, las famosas pirámides de Medellín. Hoy tenemos un corredor completamente renovado, verde, ambiental, más de 112 mil plantas instaladas en esos 2.7 kilómetros, más de 700 árboles instalados en esos 2.7 kilómetros. Es un corredor que hoy ha cambiado las condiciones de la principal avenida que tiene el centro de Medellín, que es la avenida oriental. Sin contar los periquitos que llegan todas las tardes. No, no, las mariposas. Y las mariposas. Al principio, cuando uno estábamos construyendo este corredor y uno pasaba, empezaba a ver mariposas y eso era algo muy gratificante, impresionante. Uno en el centro, que era concreto, cemento y demás temas no tan ambientales. Y uno empezaba a ver todos los animalitos, la fauna que va llegando nuevamente a estos corredores. Es algo bastante gratificante. La gente del centro, ¿sí habla del grado menos de temperatura que se siente? ¿Qué le dicen la gente? Más que se habla, se siente de verdad que el verde es asombroso porque es como inmediato. Cuando hablábamos de las mariposas, es que también tenemos a alguien que tendría muchas historias para contar y yo lo llamo el señor de las mariposas. Y es que en toda esta recuperación... Que lo tuvimos un día en un programa, pero a través de una nota, sí. En este, al recuperar este corredor biótico, se sembraron plantas, nutricias y hospederas y por lo tanto empezaron a llegar gusanitos y mariposas. O sea que es verdaderamente emocionante. Y lo que está pasando ahora se va a aumentar con el tiempo porque también son jardines recién sembrados, ellos se van consolidando y van recuperando esa fauna que esperamos que uno no entiende pues qué hacen en la avenida oriental, pero que nos da mucha alegría verlas. Y secretario, aprovecho para preguntarle, Metro Plus, ¿qué queda? Pero te quisiera decir otro poquito de la pregunta que acabaste de decir. Nosotros tenemos mediciones con equipos reales que nos muestran que la temperatura en la oriental, que es un foco, digamos, que era un foco de radiación solar, sobre todo por el tema del concreto y las pirámides, con el cambio que tuvimos al corredor verde de la oriental y los corredores laterales, porque no solo en el central, que es el que uno más identifica, cuando llega al centro, nosotros hemos reducido hasta en tres grados la temperatura en esa zona. Que se pensaba uno o dos grados, ¿cierto? Eso es un tema bastante importante para todo el tema que estamos viviendo ahora de contaminación, de calentamiento global y de condiciones, emergencias ambientales que hemos tenido. A la pregunta de Metro Plus, entonces, digamos que una de las ventajas de Medellín y de esta alcaldía es que ha llegado de manera integral, por eso decimos renovación integral. Entonces, nosotros, además que llegamos con el pavimento de las vías, quitamos los huecos, llegamos con lo verde. Después de que llegamos con lo verde, llegamos con todo lo que nos decía don Arturo en su llamada, con todo el tema de mobiliario, bancas, estancias para las que las personas puedan llegar, con la reorganización del espacio público, de los venteros formales e informales, con el tema de fachadas, ciclorrutas. Pero además de eso, y de tener este corredor verde ambiental, generamos un sistema que hoy estamos en construcción, que es las secuestraciones de la troncal de la avenida oriental. Por ahí, ¿qué va a pasar? Seis estaciones completamente ecológicas, diseñadas de manera en línea con el medio ambiente, por donde además de eso, van a pasar parte de los buses eléctricos que compró esta administración. Entonces, estamos haciendo un complemento integral de la transformación de una de las principales vías. ¿Esas secuestraciones están presupuestadas para estar cuándo, secretario? Son seis secuestraciones, de las seis secuestraciones, cinco van sobre la avenida, cuatro sobre la avenida oriental, una sobre la avenida del Poblado, que es la avenida oriental a la altura de San Diego, y una sobre la calle 30, de esas vamos a dejar el 31 de diciembre, en la última semana de diciembre, cuatro terminadas, que son todas las de la avenida oriental. El otro año, en los dos primeros meses, se deberá terminar la del perpetuo socorro, que es la de San Diego, y iniciará la de la 30, que tuvo unos temas de aprobaciones un poco más demorados, inclusive pensamos que no le vamos a poder hacer, pero dejamos esa lista para que la próxima administración pueda llegar y construirla, inclusive la dejamos financiada. Para no salirnos de corredores, aquí, Corredor Verde, Ferrocarril, y Corredor Verde de los Huesos, respectivamente, con 619 millones de pesos en inversión y 1,315 millones de pesos en inversión. Otra, ahí tenemos, digamos, como lo decía ahorita, Pilar, es una red ecológica, una conectividad de fauna y ambiental en el centro, no son solo esos, inclusive el de los huesos, sí, espectacular, el de la avenida ferrocarril, pero también tenemos el de la calle Argentina, que tuvo un cambio espectacular de pasar de pavimento y dos arbolitos a tener un espacio completamente verde. Nosotros hemos venido realizando alrededor de cinco corredores en el centro que se van conectando y entrelazando entre sí para que puedan mejorar las condiciones de todas las vías, de toda la comunidad del centro y también las condiciones ambientales y de fauna. Son las nueve de la noche, a ver, 24 minutos y vamos a recibir una llamada de Copacá, o no nos están llamando del norte del área metropolitana. Erika Londoño, muy buenas noches, ¿qué nos quiere contar la noche de hoy o conversar con nuestros invitados? Muy buenas noches, realmente, pues, me siento muy, me siento muy contenta de ver a Medellín un poquito más verde, una de las obras que me gusta verla así es la Avenida Oriental. En algún momento de mi vida, yo creo que con más o menos 10, 12 años, no sé, no existía el alcalde Federico ni en nuestra mente, pero en algún momento escribí a la alcaldía de Medellín, al área metropolitana, me dirigí directamente allá a las oficinas de ellos porque quise, muchas veces, puse muchas quejas precisamente porque quería que quitaran esas pirámides y Medellín se viera más verde. El centro se veía muy caluroso, se respiraba muy maluco, una de las cosas por las cuales, digamos, tomé la decisión de venir a vivir a Copacabana fue esa y me siento muy contenta de ver a Medellín así. Eso le iba a preguntar, mire, son dos llamadas, una de Girardota y una de Copacabana, personas interesadas en el centro, en el centro de Medellín, que es el centro de todos. ¿Usted ya cada cuánto viene a visitar el centro de Medellín? Porque vivió un tiempo aquí en Medellín, está ahora en Copacabana, pero ¿cada cuánto viene? Erika. Pues yo vivo en Copacabana, voy diariamente al centro de Medellín porque trabajo en el centro de Medellín, fui estudiante de la Antioquia durante ocho años, digamos doce, porque también hice mi posgrado allí, es decir, visité el centro de Medellín todos los días durante muchísimos años y una de las cosas por las cuales me dolía mucho ver a Medellín así, era que perdiera su color. Claro que sí, Erika, muchísimas gracias, muy linda su llamada, feliz noche. Bueno, la gente definitivamente, el verde con boca, el verde les da como la tranquilidad de saber que se está volviendo a lo de antes, pero también hay muchas otras cosas que vamos haciendo el recorrido y es todos los atractivos que tenemos en edificios restaurados, en patrimonio que siguen siendo y ahora más que nunca uno de los lugares donde la gente vuelve al centro para caminarlo y para vivirlo. Sí, realmente nos pasaron cosas muy impactantes que nosotros mismos nos, a pesar de que lo soñábamos y lo planeamos así, nos llamó mucho la atención. Un ejemplo muy particular es La Bastilla. Este es un corredor histórico en la medida en que ahí estuvo pues el famoso Café La Bastilla que se había vuelto en un lugar bastante triste porque era el punto de encuentro de un tipo de adicto al alcohol que toma alcoholes industriales y eso y normalmente la primera vez que fuimos recuerdo bueno, siempre era una hilera de personas en el piso ya en un estado deplorable de borrachera un lugar muy triste unos comerciantes con unos cafés con unas cantinas y aquí pasó una cosa hermosa y fue que logramos reunir la voluntad de los comerciantes con la voluntad de la alcaldía y la voluntad de una empresa privada como Colcafé y todos nos unimos alrededor de hacer que cambiara a la Bastilla hoy es un boulevard yo paso y me asombro falta todavía un arreglo interior de algunos de los locales porque parte del trabajo era mostrarles que podían tener un café muy bonito así francamente que el orinal no tiene que estar a la vista de la gente que de una greca común y corriente se puede hacer un buen café en fin muchísimas cosas y hoy es fascinante además era un lugar por el que las mujeres no pasaban curiosamente ahora estamos entrando a jugar billar al bar laureles y pasamos tranquilas se ve pues ya muchas mujeres está el centro comercial del libro entonces pasaron cosas muy bonitas en el centro que nos por eso yo llamo que lo que se hizo fue una serie de infraestructuras físicas sí de edificaciones de cambiar el concreto por jardines por pisos blandos etcétera pero también se hizo una infraestructura social la gente está empezando a tener una actitud distinta con el centro yo no digo que tengamos todos los problemas resueltos hay unos bastante profundos que tomarán muchos años y que esperamos que se continúe trabajando en ellos pero pero estamos mirando el centro distinto yo creo que todos los medellinenses amamos el centro pero de lejos claro cuando en esta época en que los centros comerciales empezaron a tomarse otros lugares de la ciudad venga aquí está esto para que no tenga que ir al centro se le ponía a la gente la facilidad de que no tuviera que volver al centro ahora se le está diciendo venga que es que ahora todo lo va a encontrar en el centro de seguridad de ese cambio de mentalidad de caminar para el centro que empieza pasado mañana y de muchas horas de infraestructura vamos a seguir hablando después de este primer corte estamos en punto de giro ya regresamos regresamos a punto de giro y tenemos planteado para ustedes la pregunta ¿cuál es la obra de estas 56 obras de transformación que ha tenido el centro de Medellín en los últimos cuatro años? ¿cuál es la obra que más le ha gustado y por qué o cómo sugiere usted que se puede cuidar para que todo este trabajo no sea en vano? están con nosotros Pilar Belilla gerente del centro de Medellín y el secretario de infraestructura de la ciudad Andrés Uribe bueno Pilar veníamos hablando de toda esta oferta de toda esta transformación de los lugares que Pilar me decía mientras estábamos en el corte a mí no me gusta decir que están de moda pues están de moda pues es que están de moda a veces se corre el riesgo de que la moda pasa pero hay cosas que nunca pasan de moda como también dicen por ahí los eslogan esto nunca pasará de moda ¿qué se puso de moda en el centro que uno dice bueno esto mejor dicho si no está no está en la moda si no va no está en la moda? Bolívar es sitio obligado de visita obligada realmente es muy agradable es decir uno no pensaría cuando empezamos que una persona se podía sentar en Bolívar en una banca con un celular hablar un rato completamente tranquila que nadie se lo va a quitar es un asombro el Málaga naturalmente todo el mundo quiere ir al Málaga el Málaga pues siempre está abierto y llega la gente a disfrutar de todas las edades de todas las edades y la gente baila y canta y llora y bueno y este tipo de transformaciones Pilar porque yo sé que nos faltan muchos lugares pero para hacer como un énfasis también la administración con esta renovación no podemos decir obligó sino que incitó para que los mismos locales y los comerciantes se transformaran y crecieran como empresa parte de la transformación como todos saben se hizo con alianzas público-privadas es decir es la primera ciudad del país que propone a sus comerciantes poner parte del dinero del arreglo de la fachada entendiéndolo como paisaje urbano y que el comerciante ponga o el dueño del edificio ponga otro tanto esto va a pasar también en la bastilla que los edificios que son patrimoniales están en un estado de mantenimiento muy deplorable pero no solamente era por alianza público-privada es que lo decidieron es decir como que le pintan la casa del frente a uno y uno dice la mía se ve sucia y empezaron ellos mismos a proponer lo que decía ahora Gustavo era nuestro primer televidente Arturo Arturo le cambio los nombres a mis hijos no lo voy a cambiar lo que decía es verdad es que la gente adopta los jardines así es pues riega las matas lava las bancas yo he visto gente por la mañana lavando su banca pues yo le pregunto yo le dije a una señora señor usted que está haciendo en Bolívar pues salió de balde y de trapo que está haciendo y me dijo lavando mi banca o sea en mi banca entonces han adoptado los espacios a mí voy a contestar la pregunta de los televidentes hay una obra que me gusta particularmente y es el nuevo lenguaje del andén andén y calle son peatonales es como si nos propusieran un acuerdo tácito un acuerdo pacífico en el que nos dicen vamos a compartir por ejemplo la playa el espacio entre carros y peatones y lo vamos a hacer con respeto la idea es que los carros no le piten a las personas y que las personas sepan que por ahí tiene que pasar un carro y se hagan a un ladito y lo estamos logrando salvo algunas personas que se meten por la ciclorruta yo me he parado así le digo señor para donde va me dicen no es que no esto es una ciclorruta de pronto también es mientras se entiende la dinámica porque lo bonito lo bonito de esto es que no hay niveles entonces no hay andén y calle no todo es así es decir yo estoy segura que esto contribuye inclusive a una convivencia pacífica aprender a caminar por las calles esa peatonalización del centro no es un asunto menor es un cambio drástico dramático hacia un centro humano y a un centro que así era el centro vamos a ver qué opina Nicolás Aldarriaga desde el barrio Manrique Nicolás buenas noches hola cómo están muy bien muchas gracias cuéntenos pero bueno lo felicito yo pero bueno lo felicito y qué pilas de qué otro cuatro años más como gerente del centro a ella no le pueden ni hacer una ceñita porque ella adora el centro mejor dicho no habría que decirle mucho que hay cuatro años más cuidando el centro como gerente del centro y la verdad que me gustó fue San Juan con Bolívar no pensaba que eso fuera a cambiar así quedó espectacular el cambio un giro de 360 grados qué le gusta de esa parte qué le gusta la visita qué ha sentido y qué ve por resaltar Nicolás desde San Juan con Bolívar desde el metro una antes de bajada con temor todo así había mucho vicio de desorden y ahora el cambio fue de 360 grados 100% un cambio positivo le gusta a uno hay muchos turistas mucho orden todo muy bonito quedó muy bonito de esa hora y lo otro y para cuidar el centro aplicar la cultura al metro al centro como hacemos en el metro si se aplica la cultura en el metro todos los días la gente aprende lo que repite no se olvida hay que repetir y la gente no olvida listo perfecto Nicolás y que me gustaría pendiente la obra del parque San Antonio quitar tanto el negocio de vallenato de ahí que eso es lo que hace falta el parque San Antonio hay muchos negocios no es que te hagan contra los costeños pero hay muchos negocios de vallenato y eso sería desorden entonces hay muchos costeños bebiendo negritos para ir bebiendo entonces hay cierta la ciudad y falta ese pendiente el parque San Antonio no más los demás los felicito muchas gracias por su opinión Nicolás muy amable la gente tiene mucha razón cuando se apropian del centro como nos hemos apropiado de tantos símbolos de la ciudad da resultado pero es paso a paso es una tarea que se hace lentamente y que se han hecho muchas jornadas pedagógicas Pilar en el centro no solo en esta parte donde dice el televidente sino en muchas sí por ejemplo se sembraron jardines plantas aromáticas en la playa mucha gente dijo van a durar un día pues ahí hay romero hay muchas cosas ahí están creciendo la gente está feliz con ellas no las tocan es decir lo que decías al principio de agradecer es justo hacerlo la gente se ha comportado bien en este lenguaje de no niveles también las jardineras están ahí que era uno de los temores de los ciudadanos si usted quiere pisarlas las pisa no tienen muros pero la gente no las ha pisado con salvadas algunas excepciones se están manteniendo bien ¿qué le podemos decir al televidente del sector de San Antonio secretario? a don Nicolás decirle que esto es una apuesta muy grande que ha hecho esta alcaldía agradecemos sus felicitaciones pensamos que era nuestro deber hacerlo alrededor de un 70% del centro se recuperó alrededor de un 70% de las vías por las cuales pasaban los carros contaminantes y demás se volvieron peatonales se dio la prelación a la pirámide invertida del plan de ordenamiento territorial poniendo de primero el peatón y la bicicleta el parque de San Antonio es uno de los proyectos que miramos desde un principio y que hoy esta administración deja completamente estructurado como un proyecto de renovación urbana el centro hay que volverlo a habitar en el centro pues millón doscientos mil personas entran al día ochenta mil se quedan no más entonces digamos que ese centro tiene que volver a organizarse y a que la gente vuelva a vivir con lo que decía Pilar mi banca que está al frente yo la limpio entonces mi casa que está acá yo lo cuido entonces el parque de San Antonio tiene un proyecto de renovación urbana a pesar de ser una zona ya de consolidación tiene un proyecto de renovación urbana que nosotros trabajamos en cabeza de la empresa de desarrollo urbano con el departamento administrativo de planeación y es un proyecto que le dejamos a esta ciudad para que la próxima administración pueda seguir avanzando hay que ver el resto de los proyectos del centro también que tenemos hoy nosotros yo creo que ahorita tú los vas a tocar pero empezando pues arriba en el teatro Pablo Tobón Uribe bajando por toda la playa pasando por la oriental pasando metiéndose pues en todos los conectores que tenemos transversales a estas vías hagamos enfasistir una vez secretario en ese en la playa en todo lo que se ha hecho en la playa es una como lo acabo de decir Pilar es una renovación impresionante es una que no tiene otra palabra vos vas hoy a la playa 70% del espacio público recuperado para el peatón habitabilidad de los vehículos en las zonas de acceso a las viviendas por donde no está pasando un carro en un momento están todos los peatones ¿qué es habitabilidad de los vehículos? pues digamos que los carros puedan convivir en un mismo espacio con los peatones ¿qué pasa con esto? no es una autopista de altas velocidades es una zona donde definitivamente uno no le puede cerrar el acceso a una clínica uno no le puede cerrar el acceso a un edificio que está ahí uno no le puede cerrar el acceso a una universidad a un teatro pero sí ese acceso que es digamos tan transitado por peatones se vuelve en un espacio que es habitable para el vehículo y es habitable también para el peatón ¿qué hicimos ahí en la playa? recuperamos espacio público recuperamos zonas verdes más de 2.900 metros cuadrados de jardines mantuvimos los árboles que tenemos ahí ahí tenemos uno de los árboles más viejos de Medellín es un árbol que tiene una ceiba que tiene 200 años una gran señora que es una gran señora que es espectacular le hicimos tratamiento a todos los árboles que estaban ahí pusimos juegos porque es que en el centro también viven personas organizamos más de 700 metros lineales de ciclorruta pintamos toda la señalización en el centro pusimos señalización horizontal cambiamos toda la iluminación pusimos esculturas para que siga siendo como lo decía ahorita el señor Nicolás cada vez más turístico y organizamos toda la plazoleta de ese frente del teatro Pablo Tobón Uribe que es un espacio de encuentro también para la comunidad de Medellín entonces digamos que ahí tenemos bastantes obras y para no irte diciendo pues el resto de cosas que es la integralidad que hablamos ahorita organizamos las ventas digamoslo así informales pusimos unas casetas organizadas pusimos bancas para personas de tallas bajas pusimos bancas para que el que quiera sentarse a hablar por celular lo pueda hacer y digamos que a todos le pusimos el toque verde plantas por todos lados aprovechemos este momento en el que estamos hablando tanto de la gente del centro Pilar para hacer un resumen de cuánta gente vive en el centro un millón doscientas mil personas van bajan diario al centro diario al centro cuántas viven en el centro y cómo ha sido ese trabajo con los residentes porque al hablar de los venteros a veces hay megáfonos había un trabajo muy grande en entender que es un barrio que también es residencial y que hay gente que va a estar toda su vida en el centro y no va a salir de ahí no quiere salir de ahí además no además hay gente que quiere volver porque salió con tristeza hay naturalmente que de la avenida oriental hacia abajo que es un centro mucho más comercial y económico hay empresas vive menos gente pero viven de hecho nos llamó siempre la atención cada vez que hicimos un evento por ejemplo en la plazuela de CEA aparecían niños que uno decía esta no es zona de moradores parecían muchos niños entonces de la avenida oriental hacia arriba hay mucha más gente el barrio Boston es el barrio más poblado del centro yo no creo mucho en la estadística de los 80 mil también hablamos cerca de 120 mil de hecho pues nuestras estadísticas son viejas de descensos y no seguramente ha aumentado pero por qué es tan difícil establecerlas porque ahí se mueven mucho van vuelven no porque no tenemos un censos frecuentes o con un pues siempre decimos en el 2010 o en el 2011 o sea que uno imagina que crece la ciudad pero realmente no es gente para tener el centro aspiramos que tenga 500 mil personas mediante varias cosas el centro tiene la mayor capacidad de crecer en altura de la ciudad siempre ha habido una polémica entre los que piensan que se debía crecer en la ladera y los que piensan que se debía crecer en la parte plana del valle y realmente pues el centro tiene una capacidad impresionante el 47% del centro tiene construcciones bajas o son parqueaderos o realmente están como dispuestos para eso de hacer un desarrollo de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial muy armónico yo creo que esto se sentó un precedente todas estas líneas de trabajo que tuvimos no es que el centro esté terminado pero el reverdecimiento el cambiar concreto por zonas verdes todas estas el hecho de que tengamos un tráfico lento de que estemos insistiendo en un transporte público masivo de altísima calidad con el ánimo de que la gente no tenga que usar un vehículo particular porque va a resultar mucho más confortable andar en un bus eléctrico bien manejado por una vía exclusiva de tal manera que llego más temprano o sea que lo que se le están marcando al centro son futuros se le están marcando al centro líneas y visiones futuras entonces por ejemplo sacar la venta de cosechas del centro va a requerir y yo estoy segura que vamos a llegar a eso mi ciudad va a llegar a eso a tener y dejamos unos planos es decir está planteado un sistema una red llamémoslo como sea de mercados en todas las comunas donde la gente pueda ir a comprar fácilmente cerca de su casa y no tenga que ir al centro coger un bus en fin todas estas cosas son una mirada renovadora del centro yo digo que Federico Gutiérrez dio los primeros pasos el centro no es nuevo construimos sobre lo construido el centro tuvo momentos cumbres como el metro momentos cumbres como Plaza Mayor muchas cosas que le han pasado naturalmente pero esta construcción masiva de espacio público de alta calidad le señala un camino al centro muy importante y estoy segura que esta administración lo va a continuar vamos a mirar la opinión de otro televidente John Alexander García desde Enciso buenas noches buenas noches ¿cómo están? muy bien muchas gracias cuéntenos no pues por acá viendo el programa lo más interesante bueno que rico ¿cuál obra del centro le ha gustado más o qué puede sugerirle a todos los ciudadanos y sugerirnos a nosotros para cuidar estas obras de transformación del centro de Medellín John bueno pues primero que todo le cuento que tengo 26 años entonces soy uno de los jovencitos pues que que ha visto pues como la transformación pues del centro ¿cierto? sí muy bien está muy joven está en toda la flor de la juventud John dicen que somos los más inquietos ¿cierto? pero bueno entonces pues en sí lo que más me gusta la oriental me parece pues que quedó definitivamente espectacular y otra parte que me que me llama mucho la atención y realmente esas semanas que pasé por ahí las disfruté demasiado fue toda la playa sí porque realmente pues el espacio para uno caminar y o sea lo que decían ahora ya como la tranquilidad de que los carros no te pitan de que puedes andar y que vos ves que vas subiendo el carro y vos simplemente te haces a un lado y le das muy permiso ¿cierto? sí lo que decía la gerente exactamente entonces como todo eso y tenía como una pregunta y era que de pronto esta semana pues que subía por ahí por la playa no vi como las suficientes canecas o recipientes para echar pues como la basura y todo eso entonces no sé como que me puedan decir en cuanto a eso o porque no hay la suficiente cantidad de canecas para eso muy bien John Alexander muchas gracias por su llamada siga pues disfrutando de la juventud chao ¿le contesto a John? claro si tenemos la respuesta ya se la entregamos claro que sí yo nosotros en todo el centro y en las obras que venimos haciendo en la ciudad vamos instalando sistemas de basura principalmente en el centro no sé si los pudiste ver instalamos con la empresa en varias ocho soterrados de basura son unas canecas que hoy por encima vos las ves un poco pequeñas pero abajo tienen unos contenedores grandes que resisten bastante cantidad de basura y que los camiones pues a través de un sistema hidráulico la pueden sacar día a día en estos puntos hombre todavía hay que decirlo y ahí es el tema de la cultura ciudadana hemos tenido algunos temas de que se nos han llevado canecas de basuras pero nosotros cada vez estamos reponiendo las canecas entonces si tenemos instaladas de pronto en ese momento no estaba alguna de ellas pero si estamos en cada punto que estamos interviniendo poniendo las canecas es que no es fácil y definitivamente el tema de seguridad tenemos un tema también de apropiación del espacio público de concientización a la gente entonces es un tema importante bueno vamos a hacer un segundo corte y después de la pausa hablemos un poco también gerente de la seguridad del centro de Medellín si le parece ya regresamos a punto de giro 9 de la noche 53 minutos vamos ya con las conclusiones de este programa que nos llena de ganas de irnos para el centro de iniciar esta navidad que ya está encima ya estamos en navidad en tantos lugares que están renovados son 56 obras de transformación y el secretario de infraestructura me dice yo tengo para hablar de todas pues secretario tenemos dos minutos y medio y dos minutos y medio para que nos cuente si tiene que resaltar las cinco más importantes como le contamos a los televidentes voy a aprovechar rápido estos dos minutos y medio nosotros y las decimos todas pues las 56 horas podemos empezar pues porque ahí tenemos una tela para cortar impresionante la playa el paseo Junín las fachadas de Junín el corredor La Bastilla el corredor de Bolívar todo el tema del corredor de Córdoba cuando estamos hablando de todo esto es que están terminadas entregadas terminadas al disfrute de la comunidad con zonas verdes con andenes totalmente renovados el corredor Córdoba es una obra impresionante que la misma comunidad había pedido quitamos un carril dejamos un espacio de más de 4.485 metros cuadrados de espacio público más de 980 metros cuadrados de zonas verdes eso pues por ese lado todos los conectores Amador Maturín todo el tema de Alhambra esas son obras que nosotros estamos y venimos realizando el parque Palaceprado el parque de Prado que vamos a terminar también en esta administración ese sí no está terminado pero lo estamos terminando el parque de Bolívar que estamos muy bien en avance más del 60% de ese hagamos énfasis en ese el parque de Bolívar con una inversión de 8.258 millones de pronto le di el dato malo la inversión es de más de 19 mil millones de pesos del parque de Bolívar del parque de Bolívar completamente en ese se está trabajando y faltan faltan adecuaciones en este momento nosotros tenemos como fecha de entrega el 15 de diciembre para este parque de Bolívar hoy vamos avanzados en la construcción del mismo es un parque bastante grande y bastante importante para la ciudad de Medellín ahí estamos renovando más de 2.300 metros cuadrados de andenes hemos cambiado pisos duros por zonas verdes hemos puesto más de renovamos la fuente del parque de Bolívar que estaba en condiciones pues digamos muy malas también te quiero decir que en el centro hemos renovado y estamos en este momento en proceso de 27 fuentes que hay en todo el centro de Medellín renovadas más de 40 parques plazuelas el parque del periodista el parque obrero yo creo que ya me gasté los dos minutos mío tranquilo la plazoleta del huevo andenes la placita de mercado la placita de flores en todas estas obras secretario ha estado la comunidad sin lugar a dudas pero en Córdoba la comunidad ha tenido una participación especial Pilar si esta fue una de las obras que el alcalde Federico continuó del gobierno anterior fue bastante respetuoso con ese tema y es que había un trabajo de la comunidad que fue la que diseñó su calle como la quería eso fue una obra también apoyada mucho por acompañada por Bellas Artes y hoy la gente está feliz en una calle que ellos mismos diseñaron y ahí vamos a inaugurar esta semana Camina para el Centro esa es una fiesta de algo que también nació en esta administración muy importante que es la alianza cultural por el centro porque la cultura siempre ha estado ahí muy abundante la mayor oferta cultural de la ciudad trabajando sola entonces Camina para el Centro que es el evento del 28 de noviembre al 1 de diciembre y también tiene programación especial para todo diciembre si Camina para el Centro es la unión de todas estas entidades generosamente todas ponen lo que hacen teatro danza baile conferencias en fin pueden los televidentes pueden consultar la programación en Facebook por ejemplo está una página de Camina para el Centro ahí está toda la programación es exageradamente grande cada vez pasamos de 80, 90, 100 eventos culturales en tres días hay para todos los gustos y esa es la otra cosa importante que está pasando en el centro es que estamos usando el espacio el espacio público definitivamente no puede ser un espacio para transitar es un espacio para quedarse para disfrutar para todas las cosas que ocurren y en el centro tenemos esos aliados que son todas las entidades culturales que están todo el año programando la mayoría de las actividades muchas de ellas gratuitas así que no se pierdan Camina para el Centro que en diciembre va a estar extraordinario el jueves el primer día con concierto en Córdoba Secretario valió la pena de pronto tanto córrase por acá cerramos por aquí vamos a tener esta incomodidad pero va a ser como cuando por ejemplo está pintando la casa hoy estoy pintando mi casa y hoy pensaba cuando venía para el programa y yo como ir a encontrar esto por la noche pero me va a quedar divina al fin de semana algo así les entendí perfectamente al principio Pilar lo dijo antes decíamos vamos a hacer hoy decimos ya terminamos y le dejamos a Medellín secretario muchísimas gracias gerente el centro muy amable como siempre muy bondadosos con el tiempo a esta hora que ya podrían estar en su casa con días en que la movilidad no ha estado tan fácil por la situación que todos conocemos pero aquí es donde está la fe en que nuestra ciudad y nuestro país está y estará en el mejor momento buena noche muchísimas gracias a ustedes a ustedes también en sus casas pasen una buena noche chau